¿Qué es el comité de base de los uruguayos en el exterior? Bueno, mi nombre es Luis Medina, yo soy periodista y compongo el comité de base Fernando Morroni en San Martín con los uruguayos en el exterior. Y en principio la participación en estos congresos despierta mucho interés en un momento donde la política regional tiene mucho que ver con las resoluciones que se tomen acá en el congreso y donde los debates han sido muy ardientes y esperamos realmente que este congreso sirva para cambiar las políticas que vienen afectando a nuestra región. Bueno, contento porque los debates que se han dado hasta ahora en comisiones son de una profundidad muy grande y esperamos realmente que de esto salga una herramienta no solo política sino ideológica para enfrentar los acontecimientos políticos en el continente. Primero, contento porque el Frente Amplio me permita estar en este congreso, no en todos los lugares lo podemos hacer y creemos que es una oportunidad histórica, no solo en términos de Uruguay sino en términos latinoamericanos. Y con la confianza que el debate se lleve a una situación en que nos permita tener una constitución realmente donde permita también a aquellos uruguayos en el exterior poder tener el voto consular y de alguna manera lograr que los cambios que sean necesarios para este Uruguay que tanto queremos sea posible. ¿Tú sos uruguayo, sos argentino? Yo estoy aderente del Comité Morrón y soy argentino y abrazo la causa del Frente Amplio, compañeros como... ¿Cómo ve un argentino este movimiento político del Frente Amplio y estas instancias congresales? Creemos que es uno de los ejemplos para América Latina, uno de los ejemplos de frente donde distintas organizaciones políticas debaten constantemente y tratan de hacer una síntesis realmente donde creo que en pocos países latinoamericanos se dan construcciones como el Frente Amplio donde lo que se privilegia es los intereses verdaderamente del pueblo. Más allá de algunos pequeños matices en cuanto a organizaciones políticas que lo integran creemos que es un ejemplo a llevar no solo en nuestro país sino en toda Latinoamérica, ¿no? Donde todo se debate, todo se discute y hay una gran participación en pos de que las situaciones sean resueltas en favor del pueblo trabajador. ¿Como periodista cuál es su actividad? Como periodista yo dirijo una radio en San Martín, FM Nueva Generación donde tenemos también allí nuestros compañeros uruguayos que hacen un programa que ya cumplió dos años Uruguayos en el Frente y esto nos motiva a nosotros para que la prensa esté a disposición de aquellos compañeros que están no solamente en la lucha sino que se sepa lo que hacen realmente los compañeros y que se movilizan, que pelean y luchan cotidianamente. ¿La radio cómo se puede escuchar desde el Uruguay? Desde el Uruguay se puede escuchar a través de www.fm.nuevageneracion.com.ar ¿Es una estructura cooperativa, privada? ¿Cómo es la estructura de esa radio? Es una radio alternativa, en forma cooperativa, de autogestión y donde cada uno de los compañeros que integra la radio no solo es un comunicador social sino que es un componente integrante de este colectivo que más allá de la comunicación es un puesto de lucha. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que digan? Gracias por ver el video.